Saludos, señor. Saludos. ¿Aquí es que hacen retrato? ¿Esto es E.J. Productions? E.J. Productions. Ok. ¿Y usted quién es? No, yo vine a dar un trabajito para acá, para hacerle un retrato a un amigo mío. ¿Cómo pasa? Yo estoy en medio de una set de fotos que estoy preparando aquí. ¿Está haciendo una set de fotos? No, pero venga. Miren, él si quiere hacer una foto. Y él me dijo que le buscara el mejor en eso. ¿Quién es? Haciendo fotos. ¿Quién es? El amigo mío. Pero venga lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente. Yo quiero ganarme algo de ese trabajo. Algo que sea un porcentivo. Entonces, ¿cuánto es que vale la foto? De cuerpo entero. Aquí le podemos hacer haciendo fotos así. Cuatro mil pesos. Para ayudarlo. Sí, miren. Cinco mil, seis mil. Seis mil. Seis mil pesos. Depende de la cantidad de fotos que sea. Pues yo soy, me gusta los negocios rápidos. Mire, vamos a hacer algo. Para que los dos, para ayudarme algo. Coja mil pesos y yo voy a poner cuatro mil. Y vamos a hacerle la foto. Mire, miren, miren lo que hago así eso. Son dos mil quinientos pesos. Haciéndole seis fotos. Porque tú sabes que nomás yo prende ese aire. Y prende esa luz. Se me van dos mil quinientos pesos. Pero no es de aire que estamos hablando. Usted no paga el pelo en su caso. Usted no sabe lo que es esa foto de oro. Mire. Usted sabe lo que es. Deja esa foto. Porque soy mío. Usted no quiere ganar dinero. No, 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 no. Diga, señor.